El día de hoy hablaremos de MVP, Minimum Viable Product, y NCP, Minimum Compelling Product. Compelling puede traducir completo o que cumple las expectativas, que es convincente y también que es algo obligatorio. El MVP se diferencia del NCP en que el MVP te permite aprender de los clientes básicamente con muy poca inversión, tampoco es un producto final, por así decirlo, pero tampoco es un producto descuidado. Al final de cuentas lo que busca es no gastar recursos en features o funcionalidades que el cliente no desea. El NCP incluye lo del MVP, pero es suficientemente convincente para ser adoptado y usado. El XDI o el User Experience se lleva también al siguiente nivel y debe ser definido para el producto o la empresa, lo que es mínimo. También va a tomar tiempo extra en realizarse, pero a cambio de eso tendremos una mayor tasa de adopción, un feedback más acertado y por último lo que queremos es capturar clientes.